Música Música El chico Música Música Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no baile, que no baile, que no baile, que tiene su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre El que no lo baile y el que no lo guste, que chile a su madre Son chesconos, dijo don Armando, chile a su madre, los que están grabando Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre El que no lo guste, que chile a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre El que no lo guste, el que no lo guste, que chile a su madre